¡Alegrita! ¡Que el diciembre está sentida! ¡Ay! ¿Quién estará pitando? Eso debe ser el visajoso del vecino Porque es tan tonto que llega pitando Para que la mujer alcance a sacar el mozo Es el pito de mi carrito que fue nacido ¡Familia! ¡Ah! ¡Ese es el buchón de Johnson! ¡Familia! ¡Compré carro! Compramos, compré carro Y no es ese, es este ¡Ay no! ¿Qué es esa porquería? ¿Porquería? Me valió 50 millones y saqué un préstamo al banco ¡Uy no Joffel! ¡Usted es semejante feo! ¡Más feo que una cagada a medianoche! ¡Y con esa chatarra de carro! ¡50 millones le valió ese carro! ¡No con eso me hubiera hecho la lipo! ¡La lipo! ¿Y es que yo tengo la culpa que usted esté buchona? ¡Autorregúrese! ¡Y es mi carro! ¡Con esa plata le hubiera mandado poner las muelas a mi mamá! ¡Vamos, me puedo subir al carro! ¡Qué bonito, déjeme subir al carro! ¡Pero pónganlas en bonitas porque me ensucian el carro! ¡Por lo lindos los psicoterros! ¡Nicicla ha tenido y viene a dárselas de mucho! ¡Vámonos a los brazos! ¡Papacito compró carro! ¡Hola! Cuando andaba en cicla no me ponía cuidado, ¿no? Entonces, cuando se ponga tetas, hablamos. ¡Hola vecina! ¡Vecino! ¿Me subo? ¡Claro! ¡Pero a un barranco porque si no me la llevo por delante! ¡Hola bebé! ¿Cómo estás mi amor? ¿Te subes o te subes? ¡Gracias! ¿Qué más bebé? ¡Bien! ¿Y si se bañaron? ¡Súbasen! ¿Por qué me tiras así la puerta? ¿No ve que me daña el carro? ¡Uy no! ¡Yo con esta agonía no me voy! ¡Luisa! ¡Esos zapatos están sucios! ¡Me ensucia el tapete! ¡Ya! ¡Daja la babada y yo voy a manejar! ¡Despacio! ¡Despacio, Luisa, que nos vamos al treyac! ¡Canta lindo, espagadito, canta lindo de verdad! ¡Este ritmo tan caliente todos queremos bailar!